Flowclor, flowclor pa' todo el mundo Deucaña la gente vacila sin pena Barranca Bermeja le mete sazón En Bucaramanga la rumba está buena Y en toda Colombia se vive el folclor Jonathan B. White es un joven barranqueño que hace poco lanzó su primer sencillo musical llamado Folclor en el que quiso que la comunidad barranqueña se identificara con sus raíces ribereñas Ha sido una sorpresa porque desde que la canción salió en diferentes medios se ha estado compartiendo la gente ha acogido la canción como propia y ha sentido como la identidad creo que el respeto que le metimos y el amor que le metimos al beat y a las bases del folclor creo que se logró el objetivo parte del objetivo y hacerlo con los instrumentos era eso, que la gente de aquí de Barranca Bermeja sobre todo sintiera cada uno de los instrumentos y pudiera sentir la buena vibra de lo que es el folclor y las bases de las raíces del río Magdalena entonces estoy muy sorprendido porque la gente ha estado compartiendo escribiendo cosas como que volvamos a irnos a esta canción o sea, ha sido una sorpresa y muy contentos con eso Este artista busca que la canción se convierta en un himno para la bella hija del sol Seguirle dando durísimo a todo lo que estamos haciendo plan de medios empezar a hacer un baile para que la gente empiece a practicar cositas de pasos que estamos haciendo y si llega a pasar algo de aquí al 26 de abril que el 26 de abril la gente la ponga, la ponga, la ponga la ponga y se vuelva como una canción de cumpleaños y de pronto en diciembre que se vuelva una canción de diciembre de esas que a cada ratito coloca uno y sintoniza en la emisora o coloca en el barrio que saquen la olla de Sancocho coloquen la canción sirvanse unas politas y empiecen a bailar con la canción Jonathan B. White hace la invitación para que escuchen y gocen este sencillo musical que ha tenido muy buena aceptación en el público Bueno, a todos mis paisanos de Barranca Bermeja la bella hija del sol los invito para que escuchen Flow Chlor Jonathan B. White Joksan así aparece en YouTube y aparece en todas las plataformas digitales en Spotify en YouTube Music en iTunes donde quieran de hecho si pueden subir historias colocando un atardecero o algo bonito de Barranca Bermeja y buscan la canción ahí en la historia ahí la van a encontrar entonces escúchense la canción vacílenla gocenla parchenla y me etiquetan y ahí nos estamos viendo espero verlos pronto en algún show en vivo aquí en la tierrita un abrazo para todos Jonathan B. White a través de todas las plataformas musicales usted puede escuchar Flow Chlor y gozar de la mejor manera con este sencillo inspirado en la hermosura ribereña de este distrito